Para que ustedes bailen en esta noche y se nos dedicamos con ritmo y sabor al compás del berraco. ¡Escuchen el acordeón! ¡Sí! Porque esto es el acordeón berraco que hemos preparado para que ustedes bailen gozos y esta noche sabrosa con toda la organización, payasos, zampanitos y tantepec, trascala, donde hemos venido a hacer la música y el sabor al compás del auténtico. ¡Todo mundo a bailar! Esta noche se llama y nos dice así. ¡Esta noche va a la ti! Solideros Activos TV ¡Vamos a ver esta copia que nosotros la noticamos como la copia de mi amor! ¡Sí! ¡Seguimos ya el sabor de la cosa colombiana! ¡Al compás del berraco! ¡Verraco! ¡Vamos a agarrar pareja todo mundo a la ti! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chulo en el acordeón! ¡Va a bailar la punja mi amor! ¡De Guamata salimos desde San Pablito! ¡Llegamos! ¡Zamago, cenagrenos! ¡Brito Santazo con el berraco nos reportamos! ¡Vamos! ¡Negro, aceite! ¡Leche! ¡Vamos! ¡El Black! ¡Simpson! ¡Mari! ¡Seus! ¡Eshaga y otro mundo y Martín! ¡Seguimos con quién! ¡Un pedazo por el puntao! ¡Verraco! La cumbia no se nos alimenta, toma los besos, sirve de ilusiones, adicciones. Besos besos se escuchan con jugones. Y te pido sonar el chamaco de la Santísima. El rockero Iberito Minor. Chicas fascinación. Reparte de sonrisas. Toda la vida. Que chulo, coño. Ay como la canta robando. Ay como la canta robando. Yo traje la bata, no la pude hacer. El traje a mi banda para que la desa conocer. Banda se la instusta esta manera. Hermanos Rodríguez, Bosco Santos Vídez, Gabo, Domi, Bote y la banda que falta. ¿Qué bregón? Y la banda San Pablito del Monte. Nos vemos el sábado San Pablito del Monte Transcana. El rockero Iberito. Y sí. El caichuro el acordeo Merraco. Aguas de riego del pozo para todas las familias mozos. Para el perro. Pequeña traviesa con el Estela y el camarón. Desperfectos besos estrapicando. Un chébreco que es. Ay como la canta robando. Ay como la canta robando. Para el sarquetas de piedras negras. De parte de su canal El Pérez. Porque soy merraco de corazón. Quiero mis saludos con procesador. El famoso Chacal. Organización Payasos. Buenas a vos, Josepina. Niña. Seicen con la cara. Besos de parte de Chacal. Mira que es chula gordión. Echale la gordión para mi caladito Nube. Y todos los chacos sabrosos. Donino Sartaco. Roberto. Angelica Solé. Para Martín Solé con la Rey Rodríguez. Organización Los Compas. Hasta la ciudad de Puebles. Como dices. Vete cinco, siete progresos, sigues en el barrio Siempre los mejores ¿Qué le contiene? ¡Sí! ¡Qué chulo acordeón! ¡La cumbia de mi amor! Venga el acordeón, Bernardo, dice ¡Sí! No quiero vino ni cerveza, yo quiero un saludo a organización Rodríguez Sofíbe que para el Carranquilla Se ve el veraco de Corazón Para sonideros activos en YouTube ¡Ay, como la canta rojando! ¡Ay, como la canta rojando! En Barranquilla votando ¡Oh, dice! En Barranquilla votando La banda tamalera que radica el pueblo En la colonia Morsello Montiza Camalón, Hermes Beto, Chaparro Betty, Mati, Escenas, Marta ¡Para hoy los que faltaron hoy! ¡Saludos por el Keiko Pérez! Y el Gomeo ¡Toda la banda! Angelitos, Usker Riva, Juan Estrada Sankis, Quique, Cadenas, Mureja Guayla Astorica para el Zornillo Siempre con la auténtica La voz del barrio ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Sabor del acordeón! Para todos los hombres San Pedro Ruta del Monte Para la rubio Niña Para difuntos mugres ¡A votar la fumbia en mandalena! ¡A bailar la fumbia en mandalena! ¡A bailar la fumbia en mandalena! ¡A bailar la fumbia en mandalena! Tu duele repeta la vela Tu me duele repeta la vela ¡Mira que se va! ¡A bailar la fumbia en mandalena! Solideros Activos TV Solideros Activos TV Salimos a San Pablo, llegamos Contigo nos reportamos Para mi princesita Amanda y el famoso Chuta Siempre con el verraco les enviamos un saludo Llegan los tamaleños del Palacio de los Deportes El Gario, el Jarocho, el Tiburoncito y el Chay Desde la Ciudad de México y presentes con el verraco En esta gran ocasión Salimos a San Pablo, llegamos